¿Sabías que el tiempo mínimo de cotización requerido para jubilarse en Bolivia es uno de los más bajos en la región? En Brasil, el mínimo es de 15 años. En Chile, es de 20 años. En Colombia, el promedio es de 27 años. Pero en Bolivia, el tiempo mínimo es de 10 años. Dándote la oportunidad para acceder a una pensión solidaria de vejez en caso de necesitarla.